¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal JCG Technology, la salud es Johan Andrea de Costa Rica, en esta ocasión facilitándoles un pequeño tutorial acerca de cómo asignarle un sintetizador a nuestro lector de GESHO referente al apartado del temporizador. Pero este tutorial no lo estaré realizando yo, sino que mi compañero Tulio Gómez de Venezuela con residencia en Bolivia. Agradeciéndole de antemano por su colaboración en el canal y a ustedes también por estar suscritos al mismo sin más preámbulos y los dejo con Tulio. ¡Hola! Buenas tardes mis estimados amigos. A continuación les voy a presentar la novedad en la nueva configuración de GESHO, especialmente en que ahora se puede elegir una voz distinta a la que se esté usando en el lector. Por lo tanto, si usa GESHO gratuito, la voz que se usa con el lector gratuito es una sola voz, especialmente la voz que se configura como voz del sistema. Y en el GESHO crackeado, en el temporizador se puede elegir una voz alternativa distinta incluso a la voz del motor primario y distinta a la del motor de la voz del motor secundario. Es decir, que se puede tener una tercera voz solo para cuando se use el temporizador para que el GESHO le dé la hora. Entonces eso lo vamos a revisar ahorita, ya que como dos o tres opciones de esa configuración no están traducidas aún al español. Entonces vamos a salir al GESHO. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Mimo principal. Editar contenido. Cancelar más botón. Siete suspenderores. Seis configuración de GESHO. GESHO. Vamos a ir a esta configuración avanzada. Veinten. E-mail. Uno configuración general. Dos configuración de texto a voz. Tres configuración de sonido y vibración. Cuatro configuraciones de acción. Cinco configuración de contenido. Seis configuración de notificaciones. Siete configuración avanzada. Bueno, ya que estemos en configuración avanzada, vamos a ir hasta la configuración de temporizador. Cinco ejecu. Cuatro config. Tres. Configuración del temporizador. Configuración de temporizador. Aquí estamos. Configuración del temporizador. Ahora, la primera opción de la configuración de temporizador no está traducida y es la que, en donde se va a elegir la voz que uno quiere, con que el lector GESHO de ahora en adelante le pueda decir la hora. Desplazarse hacia arriba. Configuración del temporizador. Del temporizador. No está traducida. Dieron cuenta que el GESHO no dijo nada. Si la traducimos. Traducción y reconocimiento de texto. Ajustes de voz de indicación de la hora. Ajustes. Una y veinte. Ahí escucharon que mi hora, ahora no la dice la voz de Carlos, como yo la tenía, sino que de forma automática cuando yo la configure se puso con la hora del sintetizador del sistema, que obviamente es la voz de Google. Y ahí escucharon la voz de la mujer. Una y veinte dijo. Entonces, el primer apartado de la opción del temporizador dice. Ajustes de voz de indicación de la hora. Ajustes de voz de la indicación de la hora. Predeterminado. Ahora vamos a entrar en dicha configuración. GESHO. 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 En la primera opción, no está traducida. Aquí es donde se van a escoger las voces. Traducción y reconocimiento de texto. Pero lo vamos a traducir primero a la primera opción. Vamos a ver qué dice. Biblioteca de voces de cronometraje. Biblioteca de voces de cronometraje. Es lo que traduce el traductor. Quizás esto tenga otra traducción mejor más adelante, cuando esté en español. Pero así dice, biblioteca de voces del cronometraje. Debiera decir, biblioteca de voces para la hora o para el tiempo. Pero bueno. Predeterminado. Vamos a entrar allí, en la primera opción. Uno sintetizador del sistema marcada. Aquí me aparecen a mi sintetizador del sistema, que es la que tengo yo. Porque mi GESHO es gratuito y no me deja seleccionar otros sintetizadores, como ocurre para elegir en el motor secundario, en el GESHO es gratuito, que no deja elegir otro sintetizador, sino que se permite solo usar un Sintetizador, es decir, con la voz del sistema. Entonces, la primera opción dice, voz del sistema. Dos SPEAC sin marcar. Cuatro servicios de voz de Google con Google Android TTS sin marcar. El servicio de voces de Google, que es el que me está funcionando a mí, pero como va el sistema. Pero si yo lo quisiera elegir desde acá, no me deja porque dice que es para usuarios premium. Cinco Carlos Premium TTS, Carlos TTS, Niren Respeac sin marcar. Sí, yo quisiera que la misma voz del lector me lo diga, elegiera la voz de Carlos, obviamente, para que me lo lea tal cual como me lo lea antes. Seis GESHO con Nirenra Talcman sin marcar. Dice GESHO de nuevo, que es la misma voz de Respeac. Y aquí está el Eloquence. Si yo quisiera que la obra me leyera el Eloquence, alternativamente a la voz de Carlos, que yo tengo usando como el lector, entonces pudiera elegir Eloquence, pero como digo, tampoco me lo permite porque no soy usuario premium. Y aquí cancelar. Entonces, esa sería la primera opción de las opciones de voz para el cronometraje, como dice la biblioteca de voz para el cronometraje, la lista de voces. Entonces, la segunda opción, ya esas están traducidas. Tasa de voz del habla, es la segunda opción. Dice que está disponible solo para usuarios premium. Tres velocidades del sintetizador. Velocidad del sintetizador. Esto lo podemos... Este como... El resto de las configuraciones son como las que se establecen en el motor primario y motor secundario. Está el volumen, para seleccionar el tono, la velocidad de la voz, la tasa de habla, y todo lo que se configura en el motor primario y motor secundario. Eso es lo bueno. Tres velocidades del sintetizador. Cuatro volumen del sintetizador. Cinco tonos de la voz. Seis. Aquí hay una opción que no está traducida. Ventana traducción. Canal de audio utilizado. Canal de audio utilizado. Ventana predeterminado. Esto yo todavía no lo tengo con certeza cómo funciona esto, porque dice canal de audio utilizado. Una y veinticinco. Entonces decía que aquí se puede utilizar el canal de audio con que el Giecho va a hablar con la otra voz, pero lo que no entiende son los famosos canales de audio, que no le entiendo mucho cómo va esto, pero bueno, porque de hecho no están traducidos. El primero dice sin marcar. Si lo traducimos. Traducción y reconocimiento de texto. Anillo. Anillo. Ese es el primer canal de audio. No sé en qué consiste el canal anillo. Predeterminado. Dos marcada. Traducción y reconocimiento de texto. La segunda es la que está marcada para mí. Dice. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Predeterminado. Supongo que este canal de medios de comunicación se refiere al canal de por medio al cual uno recibe llamadas. Tres sin marcar. Traducción y reconocimiento de texto. Despertador. Despertador. Canal despertador. Supongo yo que este es el canal de audio alternativo que usan las alarmas del dispositivo. Es decir, que a pesar de que uno esté escuchando música o un video, pueda sonar una alarma a través de este canal alternativo que dice despertador. Predeterminado. Cuatro sin marcar. Traducción y reconocimiento de texto. El cuarto canal de audio que tampoco está traducido dice. Aviso. Canal de aviso. Canal de audio de aviso. Creo entender que este es el canal de audio que utilizan los sonidos de notificación. Predeterminado. Cinco sin marcar. Traducción y reconocimiento de texto. El quinto canal de audio tampoco está traducido. Dice. Sin barreras. Sin barreras. Supongo yo que este quiere decir que puede utilizar cualquier canal de audio. Cancelar botón. Y ya me sale cancelar. Entonces son cinco canales de audio a elegir. Anillo. Comunicaciones. Despertador. Avisos y sin barreras. El mío tiene comunicaciones y lo voy a dejar ahí. Lo que no sé si cuando uno esté en una llamada la hora va a funcionar. Porque como dice que dice que el canal que audio, el canal de audio, no sé si cuando uno tiene una llamada la hora va a funcionar. Porque dice que utiliza ese canal de audio. Y si le ocupa la llamada, no sé si después podrá responder la hora allí. Pero bueno. Eso es lo que dice allí. Entonces mis estimados amigos, esta es la configuración para seleccionar la voz para que el G8 le dé la hora con una voz alternativa. Se selecciona la voz y las distintas configuraciones que se hacen como en el motor primario y secundario. Tasa de habla, entonación, velocidad de la voz, tono, volumen. Y bueno. Y también elegir el canal de audio por el cual se va a reflejar la voz. Aparte de esto. Atrás foto. Configuración. Tres intervalos de tiempo. El temporizador incorporó una opción más y una la reconfiguró. Casi de las últimas opciones uno va a conseguir una opción que dice temporizador. Allí se supone que se van a guardar todos los temporizadores que uno pueda configurar para que el G8 crea una determinada alarma o temporizador. Entonces cuando uno entra en esa opción de temporizador, ahí se van a guardar todas las alarmas que uno configure. Y en la última opción que no está traducida dice establecer temporizador. Y allí uno entra y ahí uno va a configurar la hora y la cantidad de minutos. El cual uno va a establecer la alarma. Y tiene los cuadros de edición correspondientes para uno poner de que se trata ese temporizador o esa alarma. Por lo menos, que se yo, hora de la cena. Hora de tomar la medicina. Un día para despertarme. Entonces, por ahora esto no trae para seleccionar ni mes, ni días, ni año, ni diariamente, ni semanalmente. Solo trae para establecer, por lo que entiendo, una sola vez. Por eso está establecido solo horas y minutos. Y los cuadros de edición para escribir de qué se trata el temporizador. Entonces, habría que esperar si en próximas actualizaciones le pondrán para que un temporizador se pueda repetir más de una vez. Sea al mismo día o todos los días. O una vez a la semana, una vez al mes. Habría que ver. Pero como les digo, vamos a buscar de todas maneras aquí. Casi la última opción, la de temporizador. 1, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, temporizador. 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 Entonces aquí. Temporizador. 1,969, 12. Sin temporizadores. Sin temporizadores, me dice aquí porque yo no tengo ningún temporizador o ninguna alarma creada. Presenta, se ve. Listo. Temporizador. Entonces me regreso. Recientes botón. Temporizador. Mil. Atrás. Configuración. Segestión de. 10. 11. Segestión de etiquetas de temporizador. 12. 12. Aquí dice 12. 12. No está traducida esa opción. Que es la que dice establecer temporizador. Vamos a traducirla. Traducción y reconocimiento de texto. Temporizador preestablecido. Temporizador preestablecido. Evento redeterminado. Entonces si uno entra allí. Ya van a ver. Aquí trae para la configuración de. Cancelar botón. Crear botón. Aquí sale el botón de crear. Agregar. Hora. Dice hora. Cero botón. Minuto. Cero botón. Hora y minuto. Y ahí sale para escoger. Coma botón. Cuadro de edición. Ventra. Aviso de inicio. Aquí dice aviso de inicio. Aquí trae para poner una etiqueta. Y luego dice. Cero botón. Inicio. El aviso de inicio. Y trae unos cuadros de edición. Cuadro de edición. Aviso final. Venta predeterminado. Cuadro de edición. Entonces. Esto más o menos consiste en la. Eliminar botón. Eliminar botón. Cancelar botón. Este más o menos consiste en la configuración. Dice horas. Minuto. Trae un cuadro de edición. Dice. Aviso de inicio. Y después trae otro cuadro de edición. Y dice. Anicio. Anuncio de final. Entonces. No entiendo mucho. Como va operando esto. Porque no está traducido. Habría que esperar que lo traduzcan bien. Para ver como. Como se procede correctamente. Para la configuración de los temporizadores. De las alarmas. Elite cancelar. 12. Bueno. Mis estimados amigos. Esto sería. Todo por este pequeño audio tutorial. Informativo. Informativo. Gracias. Gracias.